¿Qué tal, qué tal? Hoy un vídeo súper cerca de la cámara Bueno, a ver, así se me ven mejor los defectos, ¿no? y todo eso Lo primero de todo, decir que yo en mis vídeos no pongo anuncios Así que puedes verlo tranquilamente, sin sobresalto, ¿vale? Por lo tanto, te animo a que si te gustan mis vídeos, te suscribas, le des a la campanita Porque últimamente YouTube no me hace ningún caso No avisa de los vídeos, va un poco regular Entonces, te lo agradecería Y por supuesto, si te encantan mis vídeos, pues te diría que te unieses a Miembros Donde cada mes subo vídeos exclusivos, entre otras ventajas, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, antes de empezar con el vídeo Simplemente dar la bienvenida a Gonzaga Gallardo, Macio Infantes y Daniel Navarro de la Torre Y por supuesto, un agradecimiento especial a Pepo LG, Ricardo AR, Paulina Licez, Marcos Beauty y Ariel Aragón González Vale Dicho esto, decir que el vídeo de hoy va a ser como un focus on me No, más bien como un sigue mis instrucciones Pero vamos a hacer algo especial que va a ser Normalmente cuando es un sigue mis instrucciones, algo muy visual Es algo muy enfocado a observar una cosa en concreto o lo otro, no sé qué Hoy vamos a hacer algo distinto que es un sigue mis instrucciones Pero con los ojos cerrados, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente Yo voy a ir diciéndote cosas que tienes que ir haciendo Y tú vas a tener los ojos cerrados Pero yo voy a hacer visuales Visuales que si tienen los ojos cerrados no vas a ver, ¿vale? Pero quiero que tengas los ojos cerrados, ¿de acuerdo? Tú decides si desobedeces o no Si me obedeces en todo, ganas Y sé que da cierto placer el desobedecer Así que confío en que mantengas los ojos cerrados durante todo el vídeo, ¿de acuerdo? Yo estaré haciendo visuales que nunca deberías ver, ¿vale? Ese es el planteamiento del vídeo Así que, dicho esto Lo primero que vamos a hacer Me he estructurado el vídeo, ¿vale? Por eso de vez en cuando miro aquí porque lo tengo como estructurado Lo primero que vamos a hacer es unos visuales que sí vas a ver Simplemente para empezar a relajarte Y empezar a apagarte el cerebro, ¿vale? Así que mira simplemente tú ahora mismo Vas a relajarte así Así ¿Vale? Simplemente vas a dormirte Vas a empezar a descansar Incluso con los ojos abiertos Notas como se te empiezan a cerrar los párpados ¿Verdad que sí? ¿Verdad que empiezas a notar como los párpados te pesan? Yo sé que sí, que lo empiezas a notar así ¿Verdad? Yo sé que Vas poco a poco Cayendo en el letargo, ¿a que sí? Por supuesto a mí los movimientos suaves de mano es que me dejan frito Así que siente como poco a poco El cansancio se va apoderando de tu cuerpo Como es inabarcable toda esta relajación ¿Verdad? Es inabarcable Irremediablemente empiezas a querer dormirte Nota como tienes esa pesadez Ya no solo de tus párpados Sino de todo el cuerpo entero Así Mira, mira como ya estás pestañeando Estás parpadeando Porque lógicamente No puedes más ¿Verdad que no? Así que ya sí Voy cerrando tus párpados Vale Cierra tus párpados Cierra tus ojos Y a partir de ahora Doy por hecho que tienes los ojos cerrados Venga, te doy tres segundos Ciérralos Uno Dos Tres No sé si se oye pero Fuera hace mucho viento y lluvia Me resulta súper relajante Así que qué mejor ambiente Para Un vídeo de ASMR ¿Verdad? Bueno pues Doy por hecho que ya tienes Los ojos cerrados Así que ahora vamos a empezar con el Bueno, of course Un mío Sigue mis instrucciones Como lo quieras llamar Más bien lo segundo Vale, pues Lo primero Lo que me vas a tener que obedecer Va a ser En lo siguiente Tienes los ojos cerrados Y empieza a imaginar A visualizar la nada Pon tu mente en blanco Todo es nieve Todo es nieve Ya nada 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 Importa Todo es Tranquilidad Mires a donde mires Con los ojos cerrados Todo esto está en tu imaginación Mires a donde mires Todo es blanco Todo es paz Y tranquilidad Te impregna Siéntelo Te impregna Una Una calma Inusitada Sin comparación Y siente como Todo eso Te calma la mente Y te predispone Sin duda alguna A obedecer más y más Mis órdenes A seguir las instrucciones Que te mando ¿Vale? Así que Ahora Mira Como ya Nada importa Nada importa Es tu momento De descansar De dormir De relajarte Y estás Muy atento A lo que yo te diga Si en algún momento Pierdes el hilo Y Recuperas más tarde El hilo Del diálogo De la conversación No pasa nada ¿Vale? Pero eso sí Debes obedecerme Por supuesto Es una pena Que te estés perdiendo Los visuales Que estoy haciendo Porque me están Quedando Increíblemente Relajantes Sí Puede que yo sea Un poco malo Pero bueno No dijimos Que no lo fuera a ser ¿Verdad? Así que No estoy mintiendo ¿Verdad que no? Es parte del trato Y del reto Tú simplemente Sigue con los ojos Cerrados Y atención Atención A mis pruebas La primera va a ser La siguiente Te voy a dar órdenes Y esas órdenes Constan En esta Primera fase O segunda De Algo muy sencillo Primero Primero te recuerdo Que no abras los ojos Y no mires a la pantalla Confío en ti En que no lo harás Confío Bueno Pues es muy sencillo Yo Te voy a decir Un color Y tú me vas a decir Un objeto O un concepto Con ese color ¿Vale? Por ejemplo Yo digo rojo Y tú puedes pensar En el fuego Si digo rojo De nuevo Ya no puedes decir Fuego Porque ya está dicho Entonces puedes decir Por ejemplo Sangre Por decir algo rojo ¿Vale? Esa es la mecánica ¿Qué pasa? Que cuando yo diga Por ejemplo Un color No Ahora digo azul Tú dices Lo que sea Y yo digo Otra cosa ¿Vale? O sea Lo que se me ocurra Si coincidimos Tienes que escribirlo En los comentarios Si por ejemplo Yo digo azul Te doy varios segundos Para que pienses Dos o tres Y luego digo yo El mar Si tú también has pensado El mar Tienes que escribirlo En los comentarios Así que cuanto más raro Sea el concepto Que piensas Es mejor Tu objetivo es no coincidir Con lo que yo voy a decir ¿Vale? Así que Reseteamos Y empezamos Rojo El fuego Rojo Una rosa Azul El cielo Amarillo Amarillo El oro Amarillo El sol Blanco Una paloma Marrón Unos zapatos Verde Verde El césped Morado Una frambuesa Aunque frambuesa hay de varios colores El negro Un collar Un collar En este caso De una mascota Estoy pensando Marrón Un ataúd El rosa Algodón de azúcar Negro Regaliz Regaliz Verde La hoja De un árbol Naranja Naranja La fruta Naranja Y qué tal Si te digo El color Por ejemplo Rojo De nuevo La luz De un semáforo Muy bien Si has coincidido Conmigo En alguna Tienes que ponerlo En los comentarios Si no Vamos a seguir Con el siguiente juego Que consta De esto Yo voy a decirte Algo Que voy a repetir Y tú me tienes que decir El número de veces Que lo repito ¿Vale? Por ejemplo Este sonido Vale Pues dime Cuántas veces Hago este sonido 11 Por ejemplo En este caso ¿Vale? De acuerdo Pues Ahora Dime Cuántas veces Repito Tranquilo 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 Relájate Relax Duerme Te pesan los párpados Tranquilo 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 ¿Cuántas veces he dicho La palabra? Efectivamente Cuatro 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 ¿Vale? El sonido De acuerdo Empezamos ¿Vale? S-s-s-s-s-s-s-s. Relájate. Relájate. Calma. Calma. Y bien, ¿cuántas veces he hecho el sonido? Pues me parece que nueve veces. ¿Has acertado o no? Vale, vamos con una tercera. A ver si sabes cuántas veces cambio de dirección. Es decir, si estoy aquí y ahora te hablo desde aquí. Es que he cambiado de dirección. ¿Vale? Os contaré como uno. Este juego será corto por si no llevas auriculares que no te sientas excluido o excluida. ¿Vale? En este caso fueron tres. ¿Vale? Perfecto. Pues ahora vamos con la siguiente actividad. Tienes que decirme si estoy más cerca o más lejos. Recuerda que estás con los ojos cerrados. Que no me entere yo que estás mirando a la pantalla. Porque entonces quizás tenemos un problema. O quizás no. ¿Quién sabe? ¿No? Es parte del riesgo del juego, de la emoción. Del placer también. Bien. En cualquier caso, el juego es el siguiente. Vas a tener que decir si estoy más cerca o más lejos. Es decir, si por ejemplo te hablo desde aquí. Y ahora desde aquí. Ahora en esta segunda intervención he estado más lejos del micrófono. Pues tú tienes que decirlo. ¿Vale? Tienes que decir más lejos. No tienes por qué pronunciarlo. Pero tienes aunque sea que mover los labios. Así que... Cuidado. Cuidado. Empezamos ya. ¿Vale? Hola, estoy aquí. Hola, estoy aquí. Efectivamente, estoy más lejos. Hola, estoy aquí. Hola, estoy aquí. Efectivamente. Más lejos. Relájate. Relájate. Efectivamente, ahora estoy más cerca. Duerme. Duerme. Ahora estaba un poco más cerca. Duerme. 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 Ahora estaba un poco más lejos. Duerme. Duerme. Ahora estaba más cerquita. Te pesan los párpados. Duerme. Te pesan los párpados. Te pesan los párpados. Efectivamente, ahora estaba más cerquita. Relájate. 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 Ahora estaba equidistante, creo yo. O eso he intentado, ¿vale? Vamos con una última. A ver si esta la adivinas. Voy a intentar ser sutil. Duerme conmigo. Duerme conmigo. Se ha notado mucho. Se ha notado mucho. Se ha notado mucho. Estaba más cerca. Efectivamente. Muy bien. Vamos. Vamos con la siguiente. A ver qué os parece esta. Vale. Pues a ver si te gusta el siguiente juego. El siguiente juego es para hacer trabajar al cerebro, lo cual nos va a agotar más y hacernos dormir más y mejor. Vas a verlo. Básicamente van a ser operaciones matemáticas ultra sencillas, ¿vale? Ultra sencillas. Aún así van a ser lentitas, pero vas a tener que estar atendiendo. Vale. Veamos. Uno más uno. Uno más uno más dos, ¿de acuerdo? Por dos. Y así a ese número le restamos nueve. Efectivamente, el resultado final es uno. Creo. ¿Te imaginas que me he equivocado? Pues podría ser. Pero espero que no. Vale. De acuerdo. Vamos con la siguiente. Vamos. ¿Cuánto es diez más cinco? Y si a eso le restamos tres, ¿cuánto nos queda? Vale. Y si a ese resultado le restamos tres de nuevo, ¿cuánto nos queda? Y si a ese resultado lo dividimos entre tres, ¿cuánto nos queda? Pues efectivamente el resultado es tres. Si lo he hecho bien mentalmente. Tengo la duda de si lo he hecho bien o no, porque como lo hago de casa, como estoy más atento a estar aquí haciendo visuales increíbles que no puedes ver, porque estás con los ojos cerrados, ¿verdad? De acuerdo, vamos con otra, ¿vale? Atención, ¿eh? Dime cuánto es diez por dos. Ajá. Y si a ese número le sumamos cuarenta, ¿cuánto es? Y si a ese número lo dividimos por veinte, ¿cuánto es? Y si a ese número lo multiplicamos por diez, ¿cuánto es? Y si le sumas setenta. Muy bien, el resultado, si no me he equivocado, es cien. Perfecto, pues vamos con otra actividad. Confío en que sigues con los ojos cerrados. Escuchando atentamente y siguiendo mis instrucciones. Espero que no me desobedezcas. Bueno, el juego siguiente va de adivinar el trigger. Voy a hacer un trigger y lo vas a tener que adivinar tan simple como eso, ¿vale? Empezamos. Efectivamente, tijeras. Vamos con otro. Vamos. Efectivamente, tapping concretamente sobre cartón, ¿vale? Vale, dime ahora qué es esto. Vale, dime ahora qué es esto. Vale, dime ahora qué es esto. Efectivamente, es celo o fiso, o como se llame en tu, no es tuyo, ¿vale? Vale, vamos con otro. Efectivamente, es clicking. A ver si adivinas este ahora, ¿eh? A ver si adivinas este. Efectivamente, era el patito mutante. Así que, nada, aquí acaban las pruebas, el focus. Así que, bueno, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en la siguiente.